Entre abril de 2017 y marzo de 2018 se recrudeció la política de Estados Unidos hacia Cuba y la agresión y el cerco económicos costaron al país caribeño más de 4.321 millones de dólares que llevan a un total de 933.678 millones el costo de las pérdidas sufridas por la isla en casi seis décadas de aplicación del bloqueo, de acuerdo con estimaciones oficiales. En su informe anual sobre los daños que provoca a Cuba el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos desde hace 60 años, el Ministerio de Relaciones Exteriores señala que la administración Trump impuso un serio retroceso a las relaciones bilaterales luego de la reanudación oficial en 2015 bajo los gobiernos de Barack Obama y Raúl Castro. En 2017 Trump firmó el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional sobre el Fortalecimiento de la Política de Estados Unidos hacia Cuba, un documento que implicó el endurecimiento del bloqueo. Cinco meses después los departamentos estadounidenses de Comercio, Tesoro y Estado emitieron nuevas regulaciones y disposiciones para dar cumplimiento a ese memorando. Las medidas aplicadas consecuentemente restringieron a un nivel mayor el derecho de los estadounidenses a viajar a Cuba e impusieron trabas adicionales a las limitadas oportunidades del sector empresarial de Estados Unidos en la isla. El informe que respalda un proyecto de resolución propuesto por Cuba a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la necesidad de poner fin al bloqueo estima en 933.678 millones de dólares los daños por esa política a lo largo de 60 años, tomando en cuenta la depreciación del valor del dólar frente al valor del oro en el mercado internacional. A precios corrientes, el bloqueo ha provocado a Cuba perjuicios cuantificables que superan los 134.499 millones de dólares, indica el texto.